Porque te quiero por los tíos Cuando salga la luna, te voy a verte Yo voy a verte Cuando salga la luna, te voy a verte Dile a los tíos de una espanta primavera Hoy lo llevas en el cuello cuando vienes a mi vera La contraseña, nuestra contraseña Contraseña de amor, el epi odio del cielo Que nos damos la mañana, nos traigamos el pañuelo